¡Ah, la pelota en área, rebota! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol en contra! ¡Gol de Defensor Sporting! ¡Gol! ¡Gol en contra! Y a Noli se la llevó puesta la pelota, jugada intrascendente, de tropezón por el costado derecho, absolutamente nada, ¿eh? El enganche de Abaldo, siempre esa cosa rara que tiene el Botija, parecía que se iba pelota y Cristiano afuera, cortó hacia adentro, se la llevó puesta, no ligó nada el flaco, no ligó nada Martín Giannoli, y a los 5 minutos de juego de este primer tiempo la apertura en el marcador, bien por el pillo de Abaldo, ¡qué mala liga de Giannoli! ¡Gana Defensor Sporting 1 a 0! Dos errores consecutivos en la defensa del Cerro Largo, uno, Oliveira, que le erra la pelota, y allí estaba Abaldo al acecho, engancha, se va hasta el fondo, pasa hacia el medio la pelota y Giannoli, que venía a cerrar, la mete dentro de su arco, gana Defensor con un gol tempranero en el Huilla. Son cada vez más chicas. Pelota por la zurda, es córner, que va a ser efectiva la viola, 18, ¿eh? 18 de juego de este segundo tiempo, está ganando Defensor Sporting un tanto contra 0, mañana de sol a pleno, en Melo, hay una sensación térmica, como para hacer un huevo frito arriba de la planchada, más o menos, hay un calor de morirse, y una humedad terrible, busca la pelota por el costado, zurdo de la cancha, tiro libre para Defensor. Los hombres al área, 19 minutos de juego, 19 minutos de juego de este segundo tiempo, centro, pierna derecha, segundo paro, cabezazo. Gol, 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 gol de Defensor Sporting, Guillermo de los Santos. Predecible tiro que iba cayendo como una gota de sudor en el área, y le pone el testazo de los Santos para poner la pelota en el trampero. Y al minuto 19 de juego de este segundo tiempo, de los Santos pone el segundo para Defensor Sporting, gana la viola, 2 a 0, Nerubilla. Aparece el juego aéreo, otra de las armas que había para un partido complicado para jugar por abajo, salta Freitas, le hace la pared, la cortina, aparece de los Santos para marcar el segundo, gana la viola, 2 a 0. Se levanta Juan de Dios, mira el cielo y acomoda la pelota, viene el centro para Defensor Sporting, los hombres como un racimo en el área, el partido se apaga en Nerubilla de Melo, último minuto del tiempo reglamentario, esperamos por la adicción, se está acomodando la pelota por parte, por parte de Defensor Sporting en el área Navarro, pierna diesta de Juan de Diosa, allá mete el centro, viene largo, cabezazo. Gol de Defensor Sporting Navarro, un tipo que no solo se coloca bien, se lo anunciábamos, sino que va en posición de la pelota leyendo lo que tiene que ver con el transcurso del balón en el área, solo buscó posición y saluda la bandera, y al minuto 90 un déjà vu del partido anterior, cuando todo se apaga aparece Navarro y lo enciende, cierra el encuentro Defensor 3 a 0, el Chino Navarro que es leyenda el gol. El Chino Navarro que es la frutilla de la torta, el otro día empató el partido con Liverpool y ahora marca el tercero, se ubicó bien, se lo dijo Danielo, ganó de cabeza solo y la colocó, gana la viola 3 a 0.